El Loop de Chicago, denominado así en razón del recorrido que realiza el tren por los límites del centro financiero de la ciudad, es una de las zonas más grandes y pobladas de Estados Unidos, al mismo tiempo que se ha convertido en emblema para la capital del estado de Illinois. Al Centenario Tren de Pasajeros, se le han unido otras líneas que extienden su recorrido por el centro de la ciudad, conectando los museos, las oficinas de gobierno y la multiplicidad de rascacielos, sede de compañías locales e internacionales. También traslada a los visitantes hasta el punto de abordaje para los recorridos en barco o en kayak, a través del río que desemboca en el lago Michigan y que cruza tanto puentes como paisajes urbanos, convirtiendo el recorrido en una experiencia única. Primavera y verano, cuando el sol brilla, llueve poco y la temperatura permite usar ropa ligera, son las estaciones más amables para visitar Chicago, que también es un importante centro financiero, donde operan las bolsas representativas del mundo en torno a las materias primas y las cotizaciones de futuros de las principales monedas. En torno al centro de la ciudad también se encuentra el famoso Lakefront Museum, con un enorme campus para hacer recorrido a pie, en patines, bicicleta o segway, vehículo de moda que permite un rápido y placentero recorrido por los enormes jardines hasta llegar al lago Michigan o al famoso Estadio Solder Field, Casa de los Osos de Chicago de la NFL. Por si algo faltara, esta enorme urbe también ofrece multiplicidad de lugares para compras, desde exclusivos almacenes hasta diversidad de outlets que cumplen sobradamente con las expectativas del visitante. Desde luego no faltan los restaurantes elegantes y característicos de la ciudad, como el Formentos, especializado en comida italiana, o el Mexique, que ofrece una fusión de comida mexicana y francesa. Esta singular combinación le mereció una estrella michelina a su chef y propiedarios, Carlos Gaitán, uno de los miles de mexicanos que se asentaron en Chicago y representan con orgullo a su país de origen. Con información e imágenes de Alejandro Ramos Esquivel, Notimex.